El alcalde panista de León, el exalcalde panista, perdón, Ricardo Sheffield, aseveró que durante su gestión no hubo favoritismo hacia el fraccionamiento El Molino. El síndico del Partido Verde, Eugenio Martínez, sostiene que ahora el municipio tendrá que pagar más de 100 millones derivados de decisiones de Ricardo Sheffield. Ayer se ensarzaron en una polémica sobre este tema en varios medios de comunicación. Fernando Velásquez estuvo pendiente. Esta es su nota. Cuando yo terminé mi administración, iban al corriente. Ya pasaron casi tres años. Si ahorita se retrasaron en algo, pues quien debe de hacerles cumplir es la autoridad. Yo no entiendo por qué se ponen a chingar. En vez de hacer cumplir como autoridad al Molino, en lo que tenga que cumplir, no se le favoreció. Lo único que se hizo fue adecuarlo a las circunstancias en que ha evolucionado la zona y en que ha evolucionado el proyecto del distribuidor ya de la vía rápida.